Saltando, 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 saltando Óyeme Luis Arte, acaríciame sus cueros, sabroso Y esto se baila, de Chuya Patita, Chuya Patita, Chuya Patita Y son quienes somos, son, 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 ideales Que que, ilegales, un placer, Gerratro Volumen, ocho Y esto se baila A Chan Zubawa En sus fiestas de tres series ¡Santurrumi! ¡Vamos, bailanos! ¡Vamos, bailanos! ¡A Chan Zubawa! ¡A Chan Zubawa! ¡Muchas gracias! ¡A los señores Priostes! ¡Familia Curuguay! ¡Familia La Tacuna! ¡Familia Duque! ¡Ahí nos vemos! ¡Familia La Tacuna! ¡Familia트! ¡Familia La Tacuna! ¡Familia La Tacuna! ¡Familia La Tacuna! Asaltando, asaltando, asaltando Moviendo esa caderita El sol Y como se bailan Las bailarinas del sol Ideales Allá en Barapati Chihuano Y Verónica Toaquiza Con sentimiento Y como se bailan Los negritos Los payasitos Eso, eso Dándose la buenita, dándose la buenita ¿Y dónde está la vaca loca? Se va, se va, se va mi sabor Volvemos Con más de lo que a ti te gusta En ese 2020 Porque somos Los reyes, reyes De la fiesta Jeje, ajá, ojó Ojó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!